Bueno, ya les voy a contar, este es uno de los momentos... No, no, de bebida no. Este es uno de los momentos locos de Capanga, ¿no? En estos 20 años. Otra canción nueva. Ahora el mono les va a contar. Adelante, mis amigos. Adelante, Gaucho. Es una canción homenaje... Gauchito Hit. Gauchito Hit. ¡Suscríbete! 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 ¡Cauchito! 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 ¡Achino 2019! La que esteha roja para todos y para todas. ¡Gracias a los gauchos! Gracias.